Música Moradores de la comunidad Agua Fría y sitios aledaños sufren la inclemencia de la etapa invernal. Con tramos deteriorados en la vía que imposibilitan el paso vehicular y peatonal, así lo manifiestan los habitantes del sector. Ya, mire, primeramente, buenas tardes, mire. Ahí en el sector que usted ve, de la campanilla para allá se hizo un hueco, ya se han quedado algunos carros y todo eso, han venido otros compañeros, así mismo conductores, y los han sacado de ahí. Yo, así como le ha dicho al ingeniero, a la señora alcaldes, pues ya le ha venido a darse cuenta a lo que estamos necesitando y parece que va a ser una realidad porque él ya está aquí y habló conmigo que ya hoy día, de hoy día mismo creo que va a empezar. Las gestiones del primer personero municipal se visualizan con el inicio de los trabajos que comprenden construcción de perfiles de ambas cunetas, extratificación de material para poder regenerar nuevamente la misma, construcción de cordones y su respectivo sellamiento, obteniendo con esto una reconformación de la vía, cumpliendo con el primer paso de esta gran obra, como es la construcción de la tan ansiada carretera de Agua Fría. Bueno, el malestar está desde muchos años atrás, donde no se ha concretado algo que, bueno, en otras administraciones dijeron que nos iban a beneficiar al sitio Agua Fría, Patagonia, Indostán, Mocorita, Avenida Aguaval, con un asfalto para todas estas vías. Pero la gente está un poco descontenta por las situaciones que no se han dado. Y bueno, esperamos que en esta administración que el doctor Jonás Intriago ocupó, estamos viendo que en días atrás tuvimos una reunión con moradores y líderes de la comunidad, donde se concretó que él, por su gestión como alcalde, iba a realizar ante el Consejo Provincial, conversando con el prefecto economista Leonardo Orlando, y vemos que, bueno, está dándose el resultado. Es decir, estamos viendo los frutos y esperamos que se dé una remoción, como dice, conversamos ese día, un movimiento de la tierra, luego el compactar y no sé qué venga allí, hasta una brea, hasta que venga el proyecto que, según conversaba, que ya se hicieron los estudios, por parte del Consejo Provincial, que ya llegue el alfalto. Pero tampoco no queremos que, de todas maneras, con esta remoción, este removimiento de tierra que va a haber, más atrás, más al verano, se nos abandone. Tienen que darle mantenimiento para que nuestras personas o las personas de la comunidad y de las distintas zonas que vienen acá a Agua Fría, no tengan dificultad, porque ustedes saben que este sitio es el que le da el impulso, el movimiento a nuestro Cantón Junín. Bueno, el día de hoy, pues, ya hemos evidenciado que está acá por el equipo de Afirmado, pues, ha comenzado ya ahorita el trabajo de lo que es perfilar lo que es la vía, por decirlo así, cunetear, para posteriormente, pues, ya venir, pues, con el equipo de Afirmado, remover y compactar la vía. Ya se está trabajando, pues, debo mencionar aquí, agradecer al gobierno provincial de Manaví, al economista Leonardo Orlando, pues, que siempre tiene esa predisposición y nos colabora y nos apoya, pues, constantemente para las obras que necesitamos acá en el Cantón Junín. Pero esta obra de acá, de Agua Fría, es un proceso, ¿no?, es un proceso que tenemos que llevarlo poco a poco. Ahorita la vía está en pésimo estado, ¿no?, o sea, no se puede transitar, hay hueco por todos lados. Entonces, la parte técnica que se va a hacer ahora, o sea, es lo que han recomendado tanto los técnicos del gobierno provincial de Manaví como el gobierno cantonal, es de una compactación que se va a hacer ahora para posteriormente, pues, venir, pues, con lo que ya el gobierno provincial, el economista Leonardo Orlando, se ha comprometido de hacer una carpeta asfáltica. Pero ahorita, como está la vía, lo que se va a hacer es una reconformación de la vía. Trabajos mancomunados entre el economista Leonardo Orlando, prefecto de Manaví, y el doctor José Intriago Ganchoso, alcalde del Cantón Junín. Junín, lo hacemos todos.